que ha sostenido que el rey se debe de disculpar, tu rey se debe de, bueno, ya no sé si es tu rey correctamente decirlo. Bueno, legalmente lo es, legalmente lo es. Pero nosotros, algunos, hemos dicho toda nuestra lealtad, yo creo que un mexicano, un verdadero mexicano, ¿no se sentiría abrumado con que un periodista como tu servidor diga, pues toda nuestra lealtad con nuestra presidenta en este momento crucial de las historias de nuestros países? ¿Cómo ves tú esto? Lo he contado ya varias veces, la petición de López Obrador es hermosa, porque no está diciendo devuélvanos los galeones de plata, de oro, de perlas, de materias primas, ¿no?, que se llevaron de México, sino simplemente discúlpense, igual que se disculparon ante la expulsión de los judíos y de los moriscos en 1400, los árabes en 1492, y vamos a sentarnos juntos, una comisión de historiadores españoles y de historiadores mexicanos, a escribir el pasado conjunto que lo vamos a escribir en castellano, porque es la lengua que compartimos, ¿no? Y por tanto creo que es una oferta hermosa que si se generalitase en el mundo, ayudaría mucho al fin de la colonización, le ayudaría mucho a la paz y a la restitución. Y por tanto yo no he entendido muy bien cómo por la soberbia tan típica de los borbones no quisimos escuchar esa invitación y al revés, filtramos la carta intentando ridiculizar a López Obrador y colaborando a esos medios de comunicación de extrema derecha que son empresas que ya no tienen el más mínimo compromiso con la verdad, sino que solamente son herramientas para intentar tergiversar y hacer ruido e intentar debilitar las transformaciones que son las que están defendiendo a la monarquía. Cuando además, Vicente, en la Asamblea Legislativa, en vuestra Cámara Popular, la que representa a México, al lado de Madero, de Villa, de Zapata, de Flores Magón, de Gilberto Bosques, de los padres de la patria, está al exilio republicano español. Es decir, que en la construcción del México actual, ese que también tiene Claudia, que tiene López Obrador, que tiene tanta gente, están los republicanos españoles que ayudaron a construir ese país. Voy la semana que viene a México, a la Feria del Libro de Zócalo, a presentar mi último libro editado por Fondo de Cultura. Fondo de Cultura Económica fue fundada por republicanos españoles, los libros de texto, tantos republicanos en la educación y en la enseñanza en este país, que los sentís como propios. Y en cambio, ¿cómo vas a sentir como propio a un monarca soberbio, que no tiene la mínima humildad de entender que en el perdón está el crecimiento mutuo? Son desperdicios de ocasiones de la historia que, bueno, más temprano que tarde tendremos una república en España y aceptaremos esa oferta de López Obrador, de Claudia Seymour o del gobernante progresista que haya en México en ese momento y nos sentaremos juntos a escribir la historia conjunta y nos disculparemos, como algunos nos hemos disculpado. Yo mismo en la plaza del Zócalo, cuando Podemos estaba en el gobierno, no soy dirigente gubernamental, pero reexpresaba de alguna manera esos 6 millones de españoles que en algún momento votaron a Unidas Podemos y que comparten esa disculpa y allí la lanzamos, ¿no? Y seguimos manteniéndola. Yo te voy a pedir que con toda la confianza, cuando tengas que salir corriendo, Juan Carlos, nos avises. Yo quiero aprovechar...